de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Pedro Sánchez nos vendía la fórmula de topar el precio del gas como una panacea, pero la verdad es que la electricidad ha subido todavía más. Parece que su truco no ha funcionado, ¿no? Bueno, no solamente no ha funcionado, sino que es que se han disparado un tiro en el pie. Porque al hacer este truco, que era básicamente sacar el precio del gas del mercado mayorista, para subvencionar a las generadoras gasistas por el coste de generar electricidad y añadir el descuento a Francia por la interconexión, ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, que la bajada del mercado mayorista es muy pequeña, completa y absolutamente insignificante. Pero la subida en el término fijo que pagamos todos en la parte adicional de la factura es enorme. Es decir, que la factura total del consumidor es más alta que la de Francia, la de Italia y la de los países de nuestro entorno, la mayoría, incluyendo todo eso. Y la subvención al gas y el descuento a Francia hacen que la arquitectura de este truco del tope del gas no solamente no funcione, sino que es que no funciona en periodos en los que el precio del gas se está moderando, que es la clave. Es decir, que el gran problema aquí es que el gobierno ha intentado crear un sistema en el que le permitiría reducir la inflación de manera, digamos, artificial y lo que ha hecho ha sido subirle la tarifa a todos los consumidores. El precio de la energía total, incluyendo las subvenciones a las gasistas y el descuento a Francia, es más alto que el de Francia o Italia con las mismas condiciones y sin tope del gas. La verdad es que Sánchez nos ha demostrado que nos engañaba con esta varita mágica, con esta solución que tenía para bajar el precio, pero da la impresión de que ha cometido una terrible torpeza. No tiene ningún asesor en su gobierno que le advirtiera de que Francia justamente se iba a aprovechar de esta situación y iba a aumentar enormemente su demanda. Bueno, el problema de la mayoría de las personas que están rodeando a la ministra Rivera y al presidente Sánchez es que son activistas. Son activistas que llevan décadas creándose entre ellos una historia ahí mágica de que las eléctricas se forran con el sistema marginalista y que el problema de todo es el sistema marginalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, entre ellos se jalean su propia historia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que toman medidas que piensan que van a generar un impacto inmediato y además muy beneficioso para el gobierno, sin tener en cuenta el efecto colateral, ese que tú acabas de comentar, por ejemplo, que claro, ¿por qué ha permitido Francia que España aprobase este subterfugio de la excepción ibérica? Porque le va a salir fenomenal, que es, entre otras cosas, lo que ha pasado. Y estamos todos los consumidores españoles ahora pagando por el descuento a Francia más la subvención a las gasistas. Y pensemoslo desde un punto de vista ya incluso de activista medioambiental. Estos activistas medioambientales lo que han hecho ha sido un incentivo perverso para generar mucha más generación con gas. Porque claro, una empresa eléctrica que genere con eólica, con solar, con carbón, con hidráulica o con nuclear, se encuentra con el riesgo de precio diario y por lo tanto hay momentos en los que pierden y momentos en los que ganan. Pero una gasista ahora mismo tiene garantizado el margen, gracias a la subvención aquí de los amigos. Por lo tanto, resulta que se incentiva la utilización de combustibles fósiles, se le está regalando dinero a Francia y lo estamos pagando. Y para colmo, don Daniel, esta situación viene a sumarse a otra que ha provocado también otra torpeza de Sánchez. El hecho de entregarle el Sáhara a Marruecos nos ha entrevistado con Argelia y otros socios europeos como Francia, como Alemania, como Italia, se están aprovechando de que hemos perdido nuestra situación de privilegio con Argel para colocarse ellos en esa situación de beneficio. Esto es un problema muy importante, muy importante porque en el caso de Argelia no es que Argelia haya tomado una posición de animosidad o en contra de España, sino que ha fortalecido su relación con Italia. Y, claro, el gobierno ha intentado vender la idea de que la razón por la que Argelia ha introducido estas tensiones en el mercado del gas es porque está, entre comillas, aliada con Rusia. Pero no tiene ningún sentido si lo analizamos desde la evidencia de que Argelia ha fortalecido y ha aumentado sus relaciones con Italia. Adicionalmente, la evidencia es que Argelia ha sido un suministrador absolutamente fiable y completa y totalmente riguroso en periodos de enorme tensión, incluso de intentos de golpe de Estado en Argelia. Y el único momento en el que ha habido un problema comercial como el que está ocurriendo en este momento ha sido por el cambio en la política con respecto al Sahara del gobierno de Sánchez que demolía la labor diplomática creada por gobiernos de distintos colores en España durante 46, casi 50 años. ¿Y hasta qué punto, don Daniel, esto demuestra que la Unión Europea nos sirve de poco cuando más la necesitamos? Porque Pedro Sánchez, cuando se dio cuenta de la que había liado con Argelia, lo primero que hizo fue ir a llamar a la puerta de Bruselas a pedir ayuda. Bruselas le dijo que sí, que Argelia estaba haciendo muy mal. Pero si los socios comunitarios están aprovechando la situación, ¿no le parece? Hasta cierto punto, obviamente, nosotros no podemos negar que Italia y otros países no se han aprovechado de la posición de Argelia con España para fortalecer su relación con Argelia. Ya estaban en negociaciones con Argelia para fortalecer sus exportaciones. Ya las tenían cuando España tenía una relación con Argelia absolutamente positiva. La petrolera Eni en Italia es uno de los grandes socios estratégicos también de Sonatrac, la argelina. Igual que lo son Naturgy, la española, ¿verdad? Pero claro, es que ha venido el gobierno y el gobierno de España comete un error diplomático. Un error diplomático que además la propia Moncloa vendía como una jugada maestra. Recuerden que la Moncloa decía que esto ha sido una jugada maestra porque vamos a fortalecer las relaciones con Marruecos, se va a reducir el riesgo de inmigración ilegal, no van a reclamar Ceuta y Melilla y además Argelia no va a decir nada porque va a vender más gas. Pues le ha salido mal absolutamente todo de esa jugada maestra. Pero claro, la Unión Europea no puede hacer otra cosa más que hablar con Argelia y decirle, bueno, intenten buscar una solución. Pero claro, la Unión Europea no hace trucos mágicos, no puede hacerlos. Pues como Sánchez siga con sus trucos mágicos, apañados estamos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un saludo. Don Rubén, ¿cómo lo vio usted?